Las Palmas Magisteriales es una condecoración, un premio que el Estado le da a los docentes, a los docentes profesionales con título pedagógico o sin título, pero que hayan destacado en ámbito educativo. En el 2012, en que se está descentralizando la presentación de expedientes en las UGELES, en las DRE, para que ya sea más extensivo a todos los docentes, y los docentes tengan alcance de esta premiación. Las instituciones, organizaciones que tengan su postulante o propongan al profesional, ¿dónde lo tienen que hacer y cuál es el plazo determinado? El plazo para las postulaciones se ha extendido hasta el 4 de mayo. Las instituciones privadas, públicas, privadas, asociaciones, agrupaciones que quieran postular a algún docente, sea en los grados de educador o el grado de maestro, lo pueden hacer en la DRE, en lo que es Cajamarca, en la DRE o en la UGEL de Cajamarca, y en las respectivas UGELES de las provincias de la región de Cajamarca. ¿El grado de amauta no se va a presentar? No, el grado de amauta se presenta directamente al Ministerio de Educación por mesa de partes. ¿Qué tienen que hacer las instituciones o organizaciones que quieran postular? Las instituciones o agrupaciones que quieran postular a un docente o profesional, lo que tienen que hacer es descargar la ficha que se encuentra en el Ministerio de Educación, en la página web del Ministerio de Educación, imprimirla, llenarla y presentarla con el expediente del docente al cual le están postulando. Lo que está relacionado a producción intelectual, trayectoria profesional, solvencia moral, esos son los criterios básicos que tienen que adjuntar en el FAE del docente. ¿Alguna invocación a los cajamarquinos para postular a su maestro? Invitar a las asociaciones. Hay muchos docentes que desempeñan labores pedagógicas y que se encuentran de una manera escondida, no se promocionan y este es un reconocimiento al cual pueden acceder los docentes. El año pasado tuvimos una ganadora, nuestra ganadora fue de Palmas Magisteriales en el grado de Educadora, fue de un distrito de Chetilla, Casa Encita específicamente. Y el anteaño pasado tuvimos dos ganadores también en el grado de Educador, de Contumasá y una docente de Baños de Linco. Aquella persona que sea acreedora de la condecoración de Palmas Magisteriales, se le entrega un diploma, una insignia, y un bono mensual al grado de Educador de 200 soles mensuales de por vida, de 240 si es al grado de Maestro y 280 si es al grado de Amauta.